Miren mi gente, así está la joya en este momento La joya en patronales La joya en patronales, mi gente Observen cómo está la joya en este momento A lo lejos está La plaza Camilo Así está la plaza Camilo en este momento, mi gente Como amiga y quiero duela Si es que un día yo te dejo de adorar Pues no se iré a despediré, señalé a ser Ayúdame a ayudar, mi amor Que yo tengo tus modos en mi fuerza Ayúdame a ayudar, no me abro mi corazón Camilo en mi amor Si tú quieres volver a ser mi amor Quiero que no te queden en el cabecito Quiero que no te queden en el cabecito Así está la joya en este momento, mi gente Imágenes en vivo Así está la joya en este momento Y hay un gran amor Eso cuando te queden en el cabecito Quiero que no te queden en el cabecito Schools Y con tu ejemplo ¡P Otro pepano realicé